Durante un experimento de investigación, un biólogo marino colocó un tiburón en un gran estanque con agua y luego lanzó varios peces pequeños adentro. Como era de esperarse, el tiburón nadó rápidamente alrededor del tanque, atacó y se comió a todos los peces. El biólogo puso en la segunda ocasión un panel de acrílico muy resistente y transparente. A un lado puso el tiburón y un nuevo grupo de peces en el otro lado. El tiburón volvió a atacar, esta vez sin embargo se estrelló contra la pared transparente. En reiteradas ocasiones repitió este comportamiento en vano. Mientras tanto, los peces nadaban ilesos en la segunda partición. Aproximadamente una hora después del experimento, el tiburón se rindió. Ese experimento se repitió varias docenas de veces durante la siguiente semana. Cada vez, el tiburón se volvió menos agresivo e intentó menos atacar a los peces, hasta que finalmente se cansó de golpear la pared transparente y simplemente dejó de atacar por completo. El biólogo luego retiró la pared de acrílico del estante, pero el tiburón no atacó. Fue entrenado para creer que existía una barrera entre él y los demás peces, por lo que ahora nadaban donde quisieran, libres de todo daño. ¿En cuántas ocasiones sentimos rebotar contra aquello que nos impide lograr las metas que nos proponemos? Quizás una dieta. ¿Y la dieta? Ah, empieza el lunes. Pero hoy es lunes. No, el otro lunes. ¿Y te anotaste la materia que te falta? No, pasa que esa profesora en realidad solamente se recibió para poder aplazarnos a nosotros. Es terrible. Ah, soy muy joven para estudiar. No, es que yo estoy muy viejo para estudiar. No, estoy demasiado ocupado para estudiar. Etcétera, etcétera, etcétera y miles de casos más, aún en tu relación con Dios. Sé que los ejemplos son más de un vago que de una verdadera barrera, aunque la pereza también termina siendo una gran barrera en nuestra personalidad. Dale, animate y pensá en esto. Tal vez dejaste de intentarlo y justo, 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 esa era la vencida. No olvidemos esta hermosa promesa.